Muldeña no tuko, no tuko Muldeña no tuko, no tuko, no tuko Muldeña no tuko, eh Ma corone coro Ritango Ge, eh eh Kiñanda canare Ritango Ge, eh eh Toana tuande su kuru Ritango Ge, eh eh A Tongheriago ntu ponde Ritango Ge, eh eh Ritango Ge, Ritango Ge, Ritango Ge Ipue kama otakari kweza wawena tuwe aja ndereo ero tv na mbango Totho nkome, onimbetakwa Aston getuangatukwe naruende taoni ya Mawa Ato kwa buwana muenda, olea ulitangogea plumbing, na naandega tui mwe olea azo nkoma Meshe kweto, ito tomagira intomuanya, tatap, mebaibu ya roje na kinyap yorobi ya roje Jofre muenda olea ulitangogea kuende intabivi ya roje taoni ya Mawa, niyo ngogue elea azo nkoma era Onimbetakwa Mwenda, Jofre Mbetakwa ande Pramba Narafuna andenguweji ya kwana nenei mantoja roje indirana jo Tu andegintoke roje Bibi upona tuna vya juu, tutuoto gimpota atu ingwa Tutuoto gimpota atu ingwa Tutuoto gimpota limondo baini, penge tuko mawe china Tutuoto kendele aja Den nitu kofa datu sabesis Kire kastoma asuetu Toto kwa bakira nyombaruji Tua basa pareninto Nani nguweko mreedonghi onde Kumba kere sabis Mwaka kere materius Nyanguwe rao tuitana Mwenda Ambedi ya emubundi wa roje Ende naendaka kwevila Akeke takia ntu muanya na unyo Ambedi ya Ngogeje 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 nevisho neenda aja Nontu nejukitye 8 good years Nda Ambedi ya ndi mubundi wa Pipe Bridge E watena mouangi Lakin inda dhati dream Yikiwa ngiketa international marketing Kumba kwayet koguto na konto Na ngiketa kama mto, wackша naki So kenyaka inda itangwe Pipe Bridge Inda igwa still ndinanidribwe yang sowie nngesta kwa nantuku kue mwe á kenwa ngiketa mantu jama nene Y en el momento de ampliar el nivel. Hace unos años de ampliar el nivel de Tunes, los grandes necesarios para ver cómo es el nivel del nivel de capital. Y el nivel del nivel deudor que salen. El nivel de la comunidad basado en el nivel de Japón. El nivel del nivel de, hasta los clientes, la parte de la comunidad. A tener una fiesta en el nivel de Tunes. La la parte de los clientes. Lasietas están en O skinny las tumes. También estaban en cuenta que se aprenan, abren, sus clientes, nos necesitaban los clientes. Sabes que viajamos para la vida y viajamos para que viajamos a Nova York, desde China y viajamos a China, y el embele nos molestamos. les secretly, los que aparecen los demás, los niños se utilizan. Lo que nos parecen ahora, es una de las flutas que se utilizan en la casa hay que participar de la casa. Entonces los jóvenes hacen aquí, en Errugia Kenyosi enos, para la casa y el hombro de la casa de los niños se utilizan en la casa. Así que los niños se apoyan en los camiones, los que nos acompañan en el camino, los niños seratan porque trabajan con nosotros geos y renuncia. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. en todo el mundo. 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 No, 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 no. Yo encargo mirón, no, 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 no. Si me tocó una niña, yo no. Yo no te voy a hacer esto. Yo, que mirón, mirón. Yo, me voy a la carrera de la carrera. Pues, ¿qué es lo que aportó? Y yo, ¿qué me voy a llevar? Me voy a llevar a la carrera de la carrera. Yo, mirón, te voy a llevar a la carrera de la carrera. Hay que llevar. Por eso, es lo que hemos leido. en la ciudad de la ciudad de la ciudad. Por ejemplo, nosotros somos deportes, somos movimientos, somos movimientos, somos movimientos. Esto es todo el país, que es un país que nos muestra, que es el país y nos muestra en la calle. Llegués y nos muestra en la calle, porque le daba una calle a la calle. Lo que nos muestra, La ciudad de Bogotá, del departamento de los municipios, es un grupo de invitados a visitar el local del año 2013. Así que, por ejemplo, el estudio es un grupo de visitas de Bogotá. Y en realidad, los visitos de Bogotá, los visitantes de Bogotá, son parte de Bogotá y el lugar de la ciudad de Bogotá. Pero bueno, sin embargo, me dicen que me ha quedado aquí. Pero aquí vamos a ver la cantidad de asesoría de 2.5 bilionarios. En esa la cantidad de asesoría del barrio sería 2.5 bilionarios. y por 2.5 billones, y por 2.5 billones, el mercado de 5 millones, y por 2 millones de dólares, y por 5 millones de dólares. En los próximos 3 años, los industria de 5.2 a 5.4 billones, por 5 millones de dólares, y por el año pasado, No se ha resuelto en un millón del Guayalajara anterior, pero se lees en la Unión de Akenyababa al grupo de amigas que les hacieron a la tormenta del Guayalajara anterior. El Grupo de Coimbo fue de tres horas para ver el Guna del Espíritu. Y así, se ve que en el año 2019, dice que llegamos a un millón de millones de dólares. y en el año 2022. Los niños sepieron en ese año, en el año de diciembre se desbierta una miliona. Y esos últimos años, los niños se mueran en los ingresos y se lesen al finalizarse. El niño se mueran en los ingresos y también se mueran. Y el niño se mueran el niño se mueran. Los niños se mueran en los ingresos y se mueran en el ingresos y no es el ambiente, pero cuando lo encuentro obteniendo las escondas, nube sus escondidas, se la cancha de la gitarra, que los escondidas han estado en la cara alentada. Pero cuando lo has visto cuando he visto entonces lo hemos visto, que somos occasionos con escondas. Pero a veces creo que esto ha sido élicoso a causa de la iglesia de los escondas. Están en cuenta de que esta pesada, El campo se alcanza a un millón de millones de pesos. Esto es así. No, 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 no. Si lo haces con el campo, no, no, no. Si lo haces conozco con muchas cosas. No, no, no. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Los breves eran como la mejoría o la mejoría en el que se habla de la historia. Algo antes de que alguien fuera una cosa importante. Nuestra diferencia es la diferencia entre ellos. Además, el estadio haoles un esfuerzo de inversión, pero no es algo que se acercie. Los los bancos han mantenido un complainzón. El trabajo de los trabajadores es un trabajo de los trabajadores que se han convertido en un trabajo de trabajo. Si no hay ningún problema, eso es algo que no se quiera. ¿Por qué no se quiera? No hay ningún problema, pero no se quiera. No hay ningún problema de la gente. ¿Y qué piensa el problema? Si no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y, como si no hay ningún problema, las juntas a las bolitas en el centro de la zona de la nacionalización y ya le dieron presentación en el protocolo de la zona que llamaron portanosan en la zona derecha la zona de la zona de la zona ha sido la zona de la zona que está en el sector de la zona Entonces, nosotros tenemos que hacer un descanso con el descanso. Tenemos que dejar de estar en la cama, y dejar de dormir a la cama, y dejar de estar en la cama, pero cuando tenemos que irnos a dormir, el ser que nos viajamos a dormir, que nos van a dormir a la cama, Y nosotros nos vamos al ver, porque nosotros nos vamos al dejar de vivir. Y el descanso de bienes de humildad. El descanso de bienes es un descanso. Estaba tratada de haber que más comprencia una empresa importante. He hablado en el proyecto sobre la vida, a la gente se puede encerrar a un millón 14 millones de personas. Pero en el proyecto se gastó una empresa que se gastó en un millón 144 millones. y eso es lo que nos ayudamos a hacer con nosotros y nos ayudamos a hacer esto. Cuando nos ayudamos a hacer esto, nos ayudamos a hacer esto. y mira ike mira kisi kena kele ontuera pomero intambula imuendiawa mirana o ne ua donkoma unita antambula metamorigena wengu indiandimu yasaro mirar danjiri yasare kuma nintin ite sit na yasare nukazi awaseta o pentagon contundina duca mawa hiri na kuno na Tomura Amberi Ngogeje, hako dhiria chukuru taonchia na Yobi Mumbasa nakina chokamero. Iwata Nirobi 1986, ndo wata Nirobi 1986 ni wato wata Nirobi. Kueta Nirobi 1986 ni wata Nirobi. Kueta Nirobi 1996, wata Niroba 1990 ni wata Mumbasa. Mumbasa nakina kwa ponni 2997 ni wata Niroba na Nirobo. Es que tienes que adicionar un un que estás dando muy bien el tiempo me fue en confinamiento nosotros muchas personas no están ahí estructurar Dr. Oliver remover de Angabla acabar con todos los besos así razón small en el Sacramento ffe 蒙 primera en la O。 Los 빨 en el PP еч Third es B Import crack ahora que la gente se encuentra en la zona. Mereza Número 4 En este caso, el gobierno de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad En este caso, el gobierno de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad El gobierno de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad ya me pidió en mi amigo en mi amigo ahorita me iban a mis hijos en mi amigo en mi amigo yo en mi amiga en mi amigo ¿Cuáles son las cosas que nos ayudan a tener en cuenta? No, 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 no. La gente me lo dejó de ir a la casa, nos vemos en casa, y nos vemos en casa. Yeah, yeah, me gustó a camo tú